Tu risa y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Tu risa y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Y el color de tu risa, risa y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Y el color de tu risa, risa y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Llevo mucho tiempo ya engañando a mi corazón, lo que siento yo por ti, por ti es pura amor Me falta el valor de decirte en la cara, me muero por ti y ahora mi corazón te habla Mira que más enamorado de amor, mira que más enamorado de amor Si tus ojos no me miran yo no tengo ilusión Y el color de tu risa, risa y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Y el color de tu risa, risa y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Quiero preguntarte que paso con nuestro amor, es que no lo entiendo, lo queriamos los dos Cosa del destino, fue el que nos separó, yo a ti te quiero, pero tu cosa de dos Mira que más enamorado de amor, que mira que más enamorado de amor Si tus ojos no me miran yo no tengo ilusión Y el color de tu risa, risa y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Y el color de tu risa, risa y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Y el color de tu risa, risa y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Y el color de tu labio, a mi me vuelve loco, tonto enamorado Gracias por ver el video.